Son las 6 de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en ti cuando me acuesto Pero Itana no imagines el resto Que si no, no queda bonito esto Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como los niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gustan no sé cuánto Como diría los vascos Si quieres te lo digo en portugués Me gustó, me gustó, me gustó Ah, vale, que están por aquí escondidos Yo ya tengo una Ah, una croqueta, ¿eh? De queso De queso has dicho, ¿no? Uy Muy bien, gracias Mucho, mucho Muy bien Es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña tú me tienes loca Y es que me gustan no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo me pareces de todo lo alto De la Torre Eiffel Que eso está muy bien Bueno, mucho, te parece un cliché Pero no lo es Contigo aprendí Lo que es vivir Pero ya lo ves Somos increíbles Somos increíbles Aitana y Zoilo Somos increíbles Son las seis de la mañana y me da igual Voy a salir a la calle Voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te quiero Que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta Voy a ir directo a ti Voy a mirarte a los ojos No te voy a mentir Y como dos niños chicos Te pediré salir Esperando un sí Esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niña, tú me tienes loca Y es que me gustan no sé cuánto Más que el olor al café cuando me levanto Contigo no hace falta dinero en el banco Contigo veo París Es de todo lo alto Yeah, yeah Pasado de grabar Solo quiero ir a buscarte Me da igual madre O París Solo contigo escaparme Monamos y bupleamos aquí Pues nos vamos Vamos Chau.